Este es el tipo, este es el hombre, el del trato, el de los buenos caballos y encima el de la buena jama, dice también. Acá en Canta, echen un vistazo aquí. Ahí está, ven acá. El pueblo, allá abajo tiene. Ahora vamos a ver unas cataratas artificiales. Este es el pueblo de Canta, allá abajo. Obrajillo. Ah, Obrajillo. Canta es más arriba, ¿o no? Más arriba, Canta es más para allá. Aquí es Obrajillo, el pueblo de Obrajillo. Acabamos de bajar del mirador de San Miguel. Mi barrio se llama San Miguel de Padrón, allá en Cuba. Ajá. Ajá.